Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nada como ella Y siquiera me encontró Recuerdo todavía La vez que la besé Fue mi primer amor Y ahora escribo su canción Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera En que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Así va Se llevó todo Se llevó tristeza Ya no existe espacio A la melancolía Porque a su lado Todo tiene más razón Me llevé sus lágrimas Llegaron risas Cuando estamos ¿Quién diría que el ming Y la mezclilla Podrían fundirse un día? ¿Quién diría Tu caviarillo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor No entiende de plusvalías Tú vas al banco Yo prefiero la alcancía Oigo cerratito Prefieres loco mía Tú vas al punto Yo voy por la fantasía Parece que el amor No entiende de ironías ¿Quién diría? ¿Quién diría Que son años Los que ya llevamos Juntos De la mano? ¿Quién diría? ¿Quién diría Que lo importante Es aceptarte Que me aceptes Como vano? Si que te amo Y que me ames Es una ironía Que bendición La mía Despertar junto a ti Cada día Yo trovador y tu estudiante De economía Tú con los números Yo con la filosofía Y aunque suene imposible En teoría Al amor le importan poco Las utopías Y yo con la filosofía Dice la gente Que tú y yo No hacemos compañía Por ser agua y aceite Pero mía Si fuésemos iguales Que apatía No tendríamos de qué hablar Cada siguiente día Quien diría Quien diría Quien diría Que son años que yo que él Y que el ce